¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué no lo sentí así muy tryhard Lo sentí un poco más que quería jugar en vez de sacar buenas partidas Como les digo, esta es una de las cuatro partidas de las que jugué con él Se juega muy padre con él, es una persona súper amable Mira aquí, uy, casi se me balsa el chichón Son personas súper amables, estamos musculando ahí No me invitó a su partida para jugar del mismo equipo Pero yo como reverendo troll me le unía a las partidas Pero pues no hay problema, ganó todas Bueno, yo creo, no sé Hubo una partida también donde estábamos jugando con High Jacket Ah, bueno, hubo varias partidas, una de ellas fue la que estábamos jugando con High Jacket Me uno yo y yo era el único que estaba en contra de todos, güey Se salía la gente porque son buenos los chavos con los que trajo Mark & Mex También me tocó otra partida en donde estaban jugando Ay, ¿cómo se llama hasta? Donde estaban jugando... ¿Cómo se llama? Guerra Terrestre, Ground War Y me meto a la partida y ya se había acabado, güey Llevaban dominio, llevaban 40 puntos Pero la verdad es que es increíble No, la verdad es que fue un gusto jugar con Mark & Mex La verdad, aquí me sacó LuaV Me meto a su spawn un poco Y, pues, aquí me empiezo a mover por acá Aquí me van a ver campeando ahí en esa esquina Aquí mato a Mark & Mex Y, pues, pues, nada No sé por qué los camuflajes se me quitaron, eh, la verdad Pero ya estoy hablando de otra cosa Bueno, chavos, espero que les haya gustado este bonito gameplay Se los voy a dejar Y pongo una música de fondo, ¿no? Para que se ponga más pinches padres Sale, chavos, y nos vemos hasta el próximo video ¡Adiós! ¡Amenaza eliminada! ¡Listo! ¡Dañón vacío! ¡Atento, Santiago! ¡Listo! ¡Cambios de ajuste! ¡Tomamos bravo! ¡Listo! ¡Sin munición! Perdimos la ronda, pero esto no ha acabado ¡Listos! Dominio Aseguren los objetivos ¡Tomamos C! El enemigo tiene B ¡Listo! ¡Tomamos B! ¡Lanzo, cegadora! ¡Lanzo, cegadora! ¡Tomamos B! ¡De nada! ¡Muébate! ¡C guau a B en camino! ¡Muלה, cegadora! ¡Lanza, cegadora! ¡Tomamos bravo! ¡Muensa, cegadora! ¡Tamiro! ¡Atención! B, ese ateo orbital enemigo en lineal Atención, UAV enemigo en camino 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 Atención, UAV enemigo en camino